Hola, mi nombre es Josué Rugama, director del programa de Orquesta Cine en Pocosí. Y quiero contarles que estamos buscando niños, niñas y adolescentes que les guste la música para que puedan unirse a nuestra orquesta sinfónica. Este año les ofrecemos admisión en los siguientes instrumentos. Violonchelo, contrabajo, corno francés, eufonio, flauta traversa, clarinete, tuba y fagot. Para hacer la audición de ingreso no es necesario tener conocimientos en música, solo tener entre 8 y 14 años de edad y contar con el apoyo de tus padres. Las citas de audición se repartirán el jueves 22 de febrero a las 5 de la tarde en el local Cine en Pocosí, ubicado frente al costado sur del cementerio de Guapiles.